What I got a Pete Tooth Berry? What? What I got a Pete Tooth Berry? What? Con nosotros en Alfombra Roja 2000... Sensato del patio, bienvenido hermano. Sensato del patio, el señor What I got a Pete Tooth Berry para todas las berries que están en estos berries que quieren montar en el ferry, tírame por el Blackberry estamos bebiendo Henny con Cranberry. Están pasando cosas extraordinarias en tu vida recientemente te vimos en un video con Pitbull con Nelly, ese famoso cantante de Hip Hop ¿Cómo lograste esto y qué está pasando en este momento? Bueno, tú sabes que gracias a papá Dios hicimos el What I got a Pete Tooth Berry hicimos el remix oficial con Pitbull, Little John, DJ Class y en verdad, en verdad, eso fue una bendición de Dios porque después de este tema hemos estado elevando y mírame aquí, estamos en la alfombra roja de los casanos. Así es. ¿De quién estás vestido hoy, querido? Bueno, los lentes son Armani la camisa es Armani la chaqueta es José Jan y los pantalones José Jan. Sensato, muchos éxitos y esperemos que te vaya muy bien esta noche Sensato tiene una sonrisa Trader White Así que nosotros seguimos con más De esta alfombra Claro